Bueno gente, en el nombre de Jesús arrancamos con la Santa Palabra de Dios. Estamos en la cuarta entrega de El Mayor Don Espiritual. Los que no han oído o no tienen el contexto, les pido por favor que miren en las redes sociales, de más que vencedores de YouTube, en mi labor de Skype o en mi labor de Predicas, El Mayor Don Espiritual, parte 1, parte 2, parte 3 y hoy el parte 4 cerramos. Sinceramente una serie muy linda, muy profunda. Aprendí mucho, no es que todo yo lo hice. Leí, escuché, pero también el Señor puso en mí revelaciones para poder imprimir ahí. A mí me bendijo muchísimo. Yo creo inclusive que me llevo un poquito a otro nivel de madurez en mi paternidad, en mi como marido, como pastor, porque es impactante. Me gustaría predicar más todavía sobre esta serie, pero no puedo hacerlo durante todo el año. Pero quiero que por favor miren el contexto y lo tomen, porque realmente es poderoso. Arrancamos entonces El Mayor Don Espiritual, parte 4. Vamos a abrir 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo que estamos tomando como referencia, pero que hablamos de todo, de todo lo que es la historia de los corintios. Una iglesia muy particular. No voy a poder hacer todo el contexto, pero si ustedes van escuchando la primera, son de tercera parte, van a encontrarse con cosas muy especiales. Vamos a leer un poco las 15 cualidades del amor que según Pablo les faltaba a los corintios, 15. Y vamos a evaluar también nuestro corazón a la luz de la palabra. Ya hablamos mucho que el amor no es romántico, precisamente tiene un condimento romántico, pero el amor es práctico para la Biblia. El amor no está definida en la Biblia como un concepto abstracto. El amor es citado en sus cualidades y Dios dice, vívela, prácticala o si no, no amas. Y si no amas, aunque tengas todo, no tienes nada. Eso más o menos fue el principio que habló el apóstol Pablo. Y dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es captancioso. El amor no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza la injusticia, más se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, no es por un tiempo, es un estilo de vida. Habíamos dicho que el amor es sufrido y sufrido tenía que ver con la capacidad de tener paciencia en la adversidad. En este caso, paciencia con la gente, por eso yo soy sufrido, porque es paciencia. Pero si quedamos la paciencia en que, bueno, que me ofenda, que diga lo que quiera, yo me callo, porque la paciencia tiene la capacidad de soportar mucho tiempo una adversidad. No es suficiente que quede ahí. Entonces el siguiente paso es benigno, es bondadoso. Bondad es darle a alguien algo que no se merece o que no tengo por qué darle, por eso es bondadoso. Si yo a mi empleado que trabajó todo el día le pago al final de la jornada, no estoy siendo bondadoso, le doy lo que se merece. Pero si le doy el doble de lo que habíamos pactado, soy bondadoso porque le doy más de lo que se ganó o se merece. Entonces el amor no solamente es bancarse todo lo que se nos viene encima, sino que también da a la persona. Habíamos hablado también que el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se jacta y no se embanece, porque la jactancia, el embanecimiento de su hijo. O sea, la jactancia es lo vacío, ¿verdad? Es un globo inflado, habíamos puesto un ejemplo, que se pincha con un pequeño alfiler. Parece grande, pero no es nada, es puro aire. No hace nada indebido. Ahí habíamos más o menos cerrado todo ello, se resumía, y eso hablamos la otra vez, que el amor no hace nada indebido. Y habíamos dicho que cuando una persona con otra o un grupo de personas como Corintios, que había envidia, orgullo, celos, disensiones, es todo lo contrario al amor. Entonces, si el amor, que es paciencia, amor, benignidad, bondad, etc., no hace nada indebido, los que viven en envidia, en contienda, en todo lo contrario que es el amor, están preparados para hacer todo lo indebido. ¿Me estoy explicando, gente? Si yo tengo un estilo de vida de amor, de paciencia, de bondad, con mi esposa, con mi familia, con mi hijo, con la iglesia, con cualquier círculo que me relaciono, yo estoy preparado para no hacer nada indebido, porque no quiero embromarle la vida a nadie. Pero cuando yo soy un jactancioso, un orgulloso, un codicioso, un egoísta, un ególatra, estoy preparado para hacer todo lo indebido con tal de satisfacer mi propia necesidad. Y así fuimos avanzando hasta que llegamos a la última parte, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Antes decía también el amor de no buscar lo suyo, no es egoísta, no se irrita. Habíamos hablado que la irritación no está mal, pero cuando hay pecado, la irritación sí está mal, no guarda rencor. Eso tiene que ver también con algo que hoy voy a predicar, voy a enseñar, como un contexto del versículo 7. Se suele decir que lo que vos quieras que diga tu lápida, tu lápida de muerto, lo que vos quieras que diga tu lápida, debe de ser tomado como una meta para alcanzar, para decir que tuviste una vida plena. Me estoy explicando, nadie por ejemplo querría en su sano juicio que su lápida diga así, por ejemplo, te moriste, viene tu gente y pone una lápida que genera un recuerdo o una descripción de lo que fuiste como persona. Nadie por ejemplo querría que diga la lápida, acá ya sea la persona más egoísta que usted pueda imaginar. Yo de repente voy hacia el cementerio cuando voy a oficiar una ceremonia y miro un poco qué dicen las lápidas, ¿verdad? No encontré una que diga así. O por ejemplo, en memoria de una de las personas más desamoradas y egoísta que conocimos, su familia. Nadie querría eso, ¿verdad? O por ejemplo, hizo tanto daño que nadie le va a extrañar. Escuchen. O habría otro que pueda decir, fue tan egocéntrico que ni fue feliz él, ni fueron felices los que les rodearon. Y aunque nadie en su sano juicio querría esto, muy probablemente muchos merecerían este tipo de lápidas. Pero por respeto, por decoro, se coloca protocolarmente, gracias y así nomás. La verdad que la persona que está ahí abajo de esa tierra podría perfectamente caber en todo esto, en muchos casos, ¿verdad? Pero sin embargo, en Lovington, Inglaterra, en el cementerio de la antigua iglesia, hay una lápida muy llamativa que se tornó casi como un lugar turístico. En la lápida dice esto. Aquí yace un miserable que no se preocupó por nada más que ganar dinero. ¿Cómo está y dónde está? Nadie sabe, ni tampoco más nos importa. Una de dos, o su familia era terrible, o este realmente era un desgraciado. Porque poner eso por la lápida a alguien que ya murió, es duro. Pero es verdad, es verdad. Esto está en esa ciudad de Inglaterra, en una antigua iglesia. Como 200 años tiene la lápida. Pero hay otro en la Catedral de San Pablo en Londres, que es totalmente lo contrario. La lápida dice, para la sagrada memoria del general George Gordon, quien en todo momento y en todo lugar entregó su fortaleza a los débiles, su sustento a los pobres, su compasión a los sufrientes, su corazón a Dios. Dos epitafios y dos vidas. Una desperdiciada y otra llena de bendición para todos. Una vida llena de egoísmo, ausencia de amor, y otra de amor, y entrega a los demás. Y de hecho, si el amor es dar, lo contrario que es, no dar. Y el antónimo de amor no es odio. El antónimo de amor, hasta filosóficamente te diría, es egoísmo. Porque si el amor es dar, lo contrario de dar es ser egoísta. Todo para mí quiero. Entonces, si el amor es dar, el no dar es lo contrario. No el odio. A veces inclusive dice un dicho popular, entre el odio y el amor, hay solamente un paso. Porque hay gente de repente que, aparentemente no te quiere, te odia, pero en el fondo, de una manera manifestada, una admiración profunda, por ejemplo. Pero cuando uno no da nada, encontramos una persona desamorada. Ahora, por ejemplo, si el amor es dar, lo contrario, no sería odio, sino indiferencia. La indiferencia es falta de empatía, es egoísmo. ¿Y qué mejor define todo esto que el orgullo, la vanidad, la soberbia, la falta de respeto, la manipulación? Todas esas son herramientas del egoísta. Un egoísta, todos tenemos un grado de egoísmo, ¿verdad? Todos, eso no podemos negarlo. Pero hay un grado que ya es peligroso, perjudicial, dañino, incluso para su propia familia, para los que más ama. Entonces, si vos le miras a una persona egocéntrica o ególatra, vas a analizar y vas a mirar su bien y te das cuenta que tiene rasgos de orgullo, de vanidad, de soberbia, de falta de respeto y manipulación, por supuesto, porque todo quiere para él. Así como ningún padre desea tener un hijo ladrón, por ejemplo, yo no conozco ningún papá, y a mí me encantaría que mi hijo sea un gran ladrón, o sea, un vago, un perdido, un violador, quiero que mi hijo sea un vividor, un inepto, nadie quiere, así también nosotros los padres cristianos debemos pelear al máximo para que no tengamos un hijo o una hija egoísta. ¿Cuánto nos preocupamos de eso realmente? A veces nos preocupamos, quiero que mi hijo sea instruido, que hable idiomas, que sepa estudiar, que sea educado, respetuoso, culto, cultivado, que sea un buen cristiano, ¿verdad? o que sea un creyente, gloria a Dios, pero puntualmente tenemos que trabajar para que nuestros hijos no sean egoístas, tenemos que enseñarles a dar, tenemos que enseñarles a, porque es intrínseco el egoísmo. Yo me acuerdo que a mis hijos les hacía ahorrar en una alcancía unas moneditas que durante todo el año para ejercitar la paciencia, cuando tenían 6, 7 años, en diciembre íbamos a abrir y ellos podían comprar todo para lo que ellos quieran. Y se juntaban exactamente en todo el año un 500, 600 mil baníes, que para ellos muchísimo con 6 años de edad, ¿verdad? Y yo les decía, primero vas a apartar tus diezmos porque yo practico el principio del diezmo. Este es un tema cuestionado, pero para mí es un principio. Yo desde los 19 años hasta hoy practico y quiero que ellos practiquen porque es una, es una, es un ejercicio espiritual. Van a apartar por lo menos otro 10% para el pobre y el resto va a ser para ustedes. Y cuando rompió uno de mis hijos el tema, chiquitito, me acuerdo que agarró así y dijo, ¡ah! Así, todas las monedas. Yo le dije, ahora vamos a apartar del diez para el pobre y el diez para, para la iglesia, ¿verdad? y en su mirada inocente porque tenía como seis años ya percibí esa naturaleza que de no ser controlada al día de mañana puede ser muy peligrosa. Y todos somos así. Muchos dicen, Señor, yo quiero ganar más para diez más más. Y después llega el momento de dar y, ¡ah! No es fácil, no es fácil. Pero manifiesto un ejemplo nomás, puede ser otro también. Antes cuando, hoy en día, la esposa le gusta películas románticas, al marido le gusta películas de acción y ven primero, bueno, vamos a ir a una película de acción y mañana yo elijo la mía. Y ven, y la otra trata de mirar como puede, ve. Y después, hoy una romántica, pero viste la que se entrenó ahora, viste la serie y tal cosa y empieza el tipo, porque son casos de digo, a darle vuelta y cómo termina mirando otra serie de acción, ¿verdad? Y así tres, cuatro series ya, ¿verdad? O viceversa también puede ser, ¿verdad? Es una manipulación por egoísmo, hasta que ella se enoja y dice, yo nunca veo lo que quiero y el otro se enoja y dice, bueno, ve entonces vos lo que querés, yo me voy, se ofende y se va y la otra mira solo y el tema era mirar juntos, es un egoísmo, tal vez parece trivial mi ejemplo, pero créanme que de ahí a otras cuestiones podía descomponerse la relación. Yo practico eso, practico, a veces no me gusta, quiero ver algo, tal cosa, y mi hijo, mi hijo. Y bueno, está bien, voy a practicar un poco el dar, el dar tiempo y así vamos a buscar que nuestros hijos no sean egoístas, porque si egoísta va a ser desamorado y si no tiene amor, nada es, ¿se acuerdan lo que dijo el padre? nada sos, pues es rico, famoso, inteligente, talentoso, si no tenés amor, no sos nada, dice el Señor. Entonces yo quiero que mis hijos tengan amor y no sean egoístas, porque no quiero que Dios diga, este no es nada, es un címbalo que retiñe o un pedazo de hierro que se golpea contra el piso, no produce nada agradable. El único momento en que alguien aporta algo es cuando no es egoísta, escucha, el único momento cuando alguien aporta algo es cuando no es egoísta, la única vida que impacta a la demás es una vida que se despoja de sí mismo, da su tiempo, da su recurso, da su consejo, da atención, da, 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 esa es la vida que tiene fuerza, es lo contrario al egoísmo, quiero recibir, quiero dar, no quiero nada, hay gente por ejemplo que está enferma le vienen a visitar, se enferma otro se olvida, alguien le ayudó en algo agradece, le toca al ayudar se hace el tonto, eso es un egoísmo atroz, nadie deja un buen legado no amando a nadie, nadie, si vos querés dejar un gran legado a alguien, a tus hijos, a tu familia, al mundo, a tu país, a tu comunidad, a tu empresa, a lo que fuera, a tu iglesia, nadie va a dejar un buen legado no amando y a la vez se amó otra vez encima a sí mismo, no, no es ni una virtud, los cristianos no pueden vivir una vida egoísta, no, no pueden, escucha, no, pero yo soy cristiano y puedo pastor y soy súper egoísta, entonces, no sos cristiano, repito, podemos tener rasgos de egoísmo, todos los tenemos, pero el estilo de vida egoísta no da nunca, jamás apoya, no da tiempo, no da recursos, no da consejos, no da aliento, no sale su comodidad nunca, pues bien, no está manifestando el amor y sin amor no es nada, como Dios va a decir, mi hijo, no es nada, una vez me dijo a mí una mujer ya bastante mayor que dijo, yo no puedo creer que esté lleno del Espíritu Santo una persona que todo el día se está quejando, dijo ella, me golpeó lo gigante esa mi hora, porque yo pensé que no podía concebir un hombre lleno del Espíritu Santo que sea un promiscuo, un borracho, pero que se esté quejando todo el día y es cierto, es cierto, bueno, yo también no consigo una persona que diga yo estoy con el Espíritu Santo y soy egocéntrica, un egoísmo duro, ¿verdad? Hacer lo que yo quiera sin importarme el daño que le pueda causar a otro y a veces inclusive es cruel, porque hace saber que se va a hacer lo que él quiere que se haga, es una vida egoísta y los corintios se portaban así, ya lo habíamos dicho, Pablo le confronta y le dice, tienen todo menos amor y al no tener amor no tienen nada, incluso sus dones espirituales, lo más lindo que puede haber de Dios, no le era nada por culpa de su carácter desamorado y egoísta que tenían como iglesia, el amor no guarda rencor dice la Biblia, bueno, la palabra logipsomai en griego tiene relación con rencor y tiene un sentido de un contador, del contador que lleva la cuenta, fíjense que interesante, ¿verdad? Entonces, el amor no hace cuentas y alguien que guarda registro constantemente y le va a cobrar a todo lo que pasó, tiene una falla en su amor, la Biblia dice en el Salmo 132, bienaventurado el varón, ponerle también mujer, que a quien el Señor no le culpa de pecado, ahora podría haber alguien que Dios diga, no le puedo culpar de pecado, podría haber alguien que diga, yo me puedo parar delante de Dios y decir, no es pecado, pecamos en palabras, en obras, en pensamientos, en omisión, pudiendo hacer el bien, no lo hacemos, o sea que nadie podría decir delante de Dios, yo puedo perfectamente pararme delante de Dios y Él no me va a decir nada porque no tiene nada que decirme, entonces, si dice, bienaventurado el varón a quien Dios no le inculpa pecado, sea bienaventurado el varón a quien Dios no le tiene registro de su maldad, es otra versión, que Dios no tiene registro de su maldad, ese es realmente el hombre bendecido, ahora, algunos dicen que cuando muramos los cristianos seremos juzgados por nuestras obras y que es cierto, la Biblia dice, porque hay que entender y que Dios no va a poner enfrente y una pantalla gigante va a mostrar todo lo que hicimos en los secretos, en los cultos y tenemos que dar cuenta de cada, no, escuchen bien, la Biblia es clara y les voy a argumentar teológicamente, el creyente arrepentido, Dios no le tiene en cuenta su pecado, no importa lo que haya pasado, si muere en arrepentimiento y en fe, Dios no le va a exponer delante de los ángeles ni delante del trono, su registro ahora será de lo bueno que haya hecho para que sea probado si eran madera, eno y ojarasca y si permanecen, no va a decir, ah no, vos en el año 1976 hiciste tal cosa, acá está y la noche de esa misma noche hiciste tal cosa y vos ya te arrepentiste y vos ya pediste perdón y vos ya cambiaste vida, nunca Dios te va a exponer, Él no guarda registros de tu pecado, difícil de entender porque tenemos un corazón caído, pero para Dios no tiene problema, algunos dicen que tendrán que dar cuenta de cada pecado grande o pequeño que hayan hecho en la vida, esto es una verdad para el impío, es una verdad para el no arrepentido, para que sepa que su juicio es justo y su condenación también, pero no para el creyente, al que depositó su fe en el sacrificio Cristo arrepentido de sus pecados, a veces inclusive les digo y así sincero hermano porque tengo que hablarles claramente, no se trata que Señor perdóname por este pecado que hice, yo busco arrepentirme de verdad de mi pecado, Señor de verdad y ahí saben que gente entre nosotros no me arrepiento por mi pecado, no puedo arrepentirme, no puedo, que pecado pastor, y bueno pecado de carácter, pero a uno le dije todo y le dije y estuvo mal, estuvo mal, airado pero no pequeí, entonces le digo Señor yo necesito que vos me ayudes Señor, trata conmigo, trata conmigo y mi oración no se torna en una petición hueca de pedido de perdón, sino en una dependencia de Dios exponiendo mi miserabilidad y diciéndole al Señor ayúdame y caigo otra vez, pero ayúdame Señor, yo no quiero ser así de verdad, a veces inclusive yo le dije cuando estaba enfermo, una noche me agarró un miedo porque fue la única noche no pude respirar, no pude respirar, ni un momento me pasó eso, una hora así y parece que no te llena y Dios mío dije y ahí ya empecé a querer orar, no sé si ustedes son así también, cuando a mí me invitan a un cumpleaños es que digo voy a orar ahora, no, pero cuando me dicen parece que tenemos que hacer un análisis y controlar de vuelta ay Dios mío Padre Santo y le dije yo a Dios Señor que te puedo prometer que te impacte y que eso me salve la vida y empecé a pensar en usted y dije yo bueno si yo me muero Señor fulano se descarría, tener que tenerme otra vez un tiempito más, como este tipo depende de mí el Espíritu Santo ni es tu obra ah ya ya voy a tratar de no hacer tal cosa y no, no Señor no te voy a prometer nada porque no voy a cumplir porque estoy en un momento emocional te voy a decir cualquier cosa me va a pasar me voy a olvidar y voy a decir entonces Señor pone en mí el querer el hacer te pido perdón de mis pecados y lo único te pido que me va a servir para todo es la llave maestra que no me falte fe que no me falte fe y le aplicaba otra boca en el aire y ahí vamos que sea lo que Dios quiera porque a veces somos emocionales a la hora de comprometernos con Dios entonces si yo me arrepiento pido perdón y si no me arrepiento pido para arrepentirme porque pedir y se dará dice el Señor entonces no hay ningún registro de tu pecado aunque tu marido o tu esposa o tu jefe diga no puede ser no, no hay para Dios para la gente puede ser la gente es así está cantando la hermana acá en el coro ella es una mujer de Dios y viene alguien fulana se divorció en el 78 42 años atrás la gente es así pero Dios no Dios no y quiero que esto sirva de consuelo para la gente sincera que dice pastor yo tengo debe haber ahí bastante complicado es fe oro me arrepiento y Dios borró tu pecado dice dice Dios no traerá de vuelta los pecados pasados hayan sido grandes o pequeños porque Él perdona Él no guarda registro ni rencor nos cuesta entender porque no somos perdonadores como Dios lo es hablo de mí no de vos yo no soy tan perdonador como Dios había sido ese de que nada 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 no es que le digo hace un año me hiciste lo mismo y otra vez tu patrón de conducta está volviendo nada y cuando me breto de esa manera yo me encuentro no soy tan perdonador había sido hablo de mí no hablo de ustedes yo estoy en la tinchera con ustedes yo soy un pecador escogido entre los pecadores para predicar la palabra y todos juntos en un rato vamos rodillando y vamos a decirle Señor perdóname y ayúdame esa es la dependencia de Dios perdóname y ayúdame ayúdame y voy y voy caminando ahí voy Dios me va a perdonar Él no depende de nuestra justicia Él depende de su justicia y Cristo es su justicia si no nadie se iría del cielo nadie se salvaría me alinearía decir ni un adolescente se salvaría porque un niño sí porque es inocente no practica un pecado a conciencia por eso dice de los niños el reino de los cielos pero cuando uno es adolescente rebeldito ya empieza ya ahí hay que enseñarle ya arrepentimiento porque no lo va a tomar en poco porque ya sabes yo le digo a mi hijo vos sabés hacer lo malo gracias a ver hacer lo bueno y le dije prendemos por la lava ropa no sé cómo se usa pero si usa tu iPhone vas a usar una lava ropa la lógica te dice que puedes usar la lava ropa poder prender ese para mí yo quiero ser práctico y para mí mismo aplico porque así yo estoy nervioso y digo cosas y no aguanto y no tolero y pido perdón y no aguanto después me llaman uno usted y hola hermano Dios te bendiga entonces aquí sí que puedo controlarme había sido pues no te puedo decir claro que quiero otra vez no puedo decirte eso y voy a ir ah el pastor está todo el día en paz y no y ahí me doy cuenta yo puedo también ahora fracaso hermano pero para eso está el 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 Jeremías 33 reclama a mí yo te responderé o el 0011 el 0000 de tu rodilla por el suelo acá y el 11 de tu brazo levantado ese también es un número de urgencia porque somos terribles hermano bueno soy ustedes a lo mejor no verán miren Dios es bueno nosotros no somos suficientemente puros de alma como para entender tanta gracia es más es el concepto cristiano más rechazado fíjate gratis la salvación no no puede ser no puede ser y tengo que hacer algo tengo que tener un mérito ni uno no está contaminado Romanos 4 22 dice por lo cual su fe le fue contada por justicia creyó y le fue contado por justicia él creyó y fue perdonado el amor mira más allá del pecado de una persona escucha el amor esto a mí me impartió algo el amor mira más allá del pecado de una persona mira el potencial y puede ver y puede ver en ella perdón cuando nadie otro la ve y yo a veces pienso en mi propia vida y digo Dios no me trata en base a mis errores Él me trata en base a mi potencial que voy a poder lograr en el perdón no es fácil gente pero Dios puede hacerlo de hecho estamos terminando todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ahora soportar no es ese que como nosotros usamos le aguanto hace 20 años le soporto a este tipo no, no esa no es la palabra soportar soportar es soporte por ejemplo un maderamen que está así inclinado y acá le soporta otra madera como un pilar y eso impide que este maderamen caiga totalmente entonces lo que yo soy como creyente con mi familia con la gente que me rodea con mi jefe con mi empleado es soportarle es significar te voy a dar mi hombro para que no caigas totalmente